Gracias. Todo lo que dije va a ser solamente alcanzado por quienes sepan leer los labios, porque fue un montón que tenía que ver con el espíritu de laburo de Estudio Urbano y con este propósito que tenemos nosotros de entender la música como un conocimiento que colabora, contribuye en la transformación social. Va a ser solamente alcanzado por quienes sepan leer los labios, porque seguramente un montón que tenía que ver con el espíritu de laburo de Estudio Urbano y con este propósito que tenemos nosotros de entender la música como un conocimiento que colabora, contribuye en la transformación social. Va a ser solamente alcanzado por quienes sepan leer los labios, porque seguramente el espíritu de laburo de Estudio Urbano y con este propósito que tenemos nosotros de entender la música como un conocimiento que colabora, contribuye en la transformación social. Va a ser solamente alcanzado por quienes sepan leer los labios y seguramente el espíritu de este encuentro. La moderación de la charla de hoy está a cargo de las dos grandes capitanas de todo lo que es este laburo que hace Estudio Urbano en términos de inclusión y de pensar la música como transformadora de realidades, que son Muma Varela y Marcela Viciano. También enorme agradecimiento para ellas por toda la generosidad y el aporte y la pasión que le ponen y el compromiso que ellas y todo el equipo de Estudio Urbano ponemos a disposición del laburo que hacemos. Así que, nada, mucho agradecimiento. El chivo de que hay muchos cursos para los que anotarse en estos días, así que si quieren revisen la página web de Estudio Urbano y anótense que son cursos súper piolas. Y ya les paso la palabra, les cedo la palabra a Muma o a Marce para que ellas lleven adelante la dinámica de la charla. Gracias. Gracias, Leán. Bueno, se perdieron toda la introducción hermosa que había hecho Leán, contando qué hacíamos en Estudio Urbano, pero bueno, yo creo que ya nos conocen y pueden investigar. Saben que hace más de 10 años que estamos trabajando con la música, con la intención de acompañar proyectos y ayudar en la profesionalización, en el acompañamiento de los músicos. Y eso incluye el trabajo con personas que tienen menos posibilidades de acceder a eso. Entonces, estamos enfocadas, hoy estamos enfocadas en eso. Yo estoy muy contenta, les quiero agradecer ahora yo a los invitados, porque en una época normal nos juntaríamos a tomar mate y a enriquecernos contándonos las experiencias, que es lo que construye algo colectivo. Y, bueno, lo hacemos como podemos por esta vía. Entonces, la propuesta es que hagan una ronda de presentaciones cortitas, así sabemos quiénes son cada una de los invitados. Y después vamos a dar lugar a algunas preguntas que tenemos con Muma y, por supuesto, las preguntas que tengan ustedes ahí en el público. Entonces, bueno, le doy la palabra a Patricia para que se presente. Bueno, gracias Marcela. Gracias chicos, gracias por la invitación. Me parece que suma un montón este tipo de espacios. Así que, bueno, para hacerlo corto, soy Patricia Curoto, soy coordinadora de la Orquesta Juvenil del Sur. Es una orquesta que funciona en barracas, Parque Patricio, se está ahí justo en el límite. Y depende del Ministerio de Cultura de Gobierno de la Ciudad, más específicamente de la Dirección General de Promoción de la Biblioteca, el Libro y la Cultura. Que antes era la Dirección General de Promoción Cultural. Así que, bueno, breve presentación. Bueno, Marc. Dale. Bueno, ¿cómo va? Yo soy Maka, artista villero, vecino de la Villa 21-24, músico, y pertenezco a una organización que está conformada por vecino del barrio, músico del barrio, artista del barrio, compañeros que nos dan una mano de afuera, haciendo música y otras charlas de género. Nos juntamos con los compas y las compañeras a hablar un montón de temas, pero que más allá de la música, ¿no? Hay un montón de actividades que nos atraviesan. Eso. Fati, ¿quieres presentarte? Sí. Bueno, soy Fátima Cabrera, junto con Daniel Gonet, co-coordinamos la Escuela de Música Popular, que tiene además una formación universitaria, que es la Tecnicatura de Música Popular. La escuela es el proyecto más amplio, donde también tenemos luterías y, bueno, un montón de otras temáticas que vamos incorporando. Esto tiene que ver con una propuesta inclusiva de educación y de formación de músicos sociales, que es la impronta que trae justamente Música Esperanza, con, bueno, toda la formación más académica, y en el caso mío también represento, es un convenio entre la Universidad Nacional de La Plata, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y la Fundación Música Esperanza, y funciona en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, en la Avenida Libertador, 8751. Gracias. Bueno, hola. Hola, soy Javier, coordino el programa Cultura Viva Comunitaria, dentro de lo que es el Ministerio de, perdón, la Gerencia Operativa de Actividades Inclusivas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Trabajamos en diferentes barrios del sur de la ciudad. Muy bien, gracias Javi. Bueno, gracias a todos. Yo soy Muma, trabajo en Estudio Urbano, como presentó Lean y Marce en esta área social. Bueno, ya que estamos todos presentades, queríamos empezar, vamos a empezar arbitrariamente, por Maca, por Jorge Torres, compañero de Orilleres, ahí en la 21-24, y pensábamos, Maca, por ejemplo, cuando tuvimos que armar la charla, y les pedimos información, y les pedimos foto, algo que nos quedamos hablando con Marce, y algo que surgió con vos, Maca, era esto de, bueno, no voy a mandar una foto individual, porque formo parte de esta organización que es Orilleres, y cuesta, ¿no? Como, eso, como vi cierta resistencia, que está buenísimo, porque podemos hablar de eso, de la individualidad, justamente porque es una organización barrial, eso, es una trinchera, como suelen nombrarse, entonces me gustaría eso, saber, eso, cómo son las decisiones, cómo es que trabajan de manera colectiva, si todas las decisiones son colectivas, cómo trabaja Orilleres, bien por quién está conformado, más allá de que hoy vos seas la cara visible que está acá con nosotros. Ok, muchas cosas, pero en realidad, si me olvidé de alguna pregunta, anda tirándomela, porque en realidad, Orilleres, o sea, lo resumo rápido, pero nosotros, por todo lo que pueden pensar por qué somos Orilleres, porque estamos en la orilla, en la orilla de la pseudo-cultura, todo eso, nosotros, en realidad, somos de esa orilla, pero de la orilla que está llegando, ¿no? No de la orilla que uno se está yendo, consideramos que estamos llegando, y lo que queremos hacer también es una nueva construcción, o sea, por eso somos un espacio creativo, musical, y no somos un centro cultural, y todo eso, porque le damos vuelta a las palabras, tratamos de pensar, aceptamos en ese proceso, entonces creemos que con la creatividad uno puede, creemos, estamos convencidos que se puede cambiar la realidad en donde uno vive, ¿no? Yo soy un claro ejemplo como un montón de compañeros que están en el barrio. Entonces, creemos que hay un montón de cosas que le podemos dar vuelta, en la palabra inclusión a nosotros también nos hace mucho ruido, porque ¿a dónde vamos a incluirnos? En el mismo lugar, en el mismo sistema que nos escupe, digamos. Entonces, como que estamos siempre, entonces, orilla, es de esa orilla nueva que queremos tratar de ver con una forma de construir diferente, y siempre nos equivocamos, y volvemos para atrás, vamos para adelante, y estamos en eso, entonces, cuando me dijiste lo de la foto mía solo, me costó mucho, porque yo no soy solo, somos un montón, y entonces dije, bueno, a ver, miremos fotos, y había una donde más o menos estábamos, y nada, entonces como que hay algunos compas que son los que estamos más pensando en un montón de decisiones un poco más transversales al espacio, y después con otros compas pensamos cosas más del día a día, y de otras cosas, ¿no? Pero siempre formándonos con la música popular como bandera, ¿no? Como esto de agarrar la música popular y que cambie nuestra vida, entonces eso, nosotros teníamos como, ¿no? La música es como, yo salto para todos lados, pero, ¿cuál cosa cortame la hoja? Como la música, el arte de combinar los sonidos, ¿no? Para nosotros la música es el arte de transformar vidas, entonces por ahí vamos, vamos por ahí, entonces como que nosotros vamos a buscar a los pibes, a nosotros nos gusta estar con los que les cuesta, no sé cómo explicarlo, pero bueno, y por ahí, ¿no? Y un poco salté para todos lados, no sé si respondí tu pregunta, Muma, pero, o sea, siempre estamos en esta búsqueda, ¿no? De nuevo, ¿no? Y entonces, por eso éramos orilleros, hasta muy hace poco, y vinieron unos pibes y unos pibis y dijeron, no, pero no nos gusta la E, tienen 15 años, y nos dieron vuelta a todo, y eso todavía estamos trabajando loco, y bueno, y es eso, como un constante movimiento, y permeable al cambio que pueda haber alrededor nuestro, ¿no? Y bueno, y así estamos avanzando y retrocediendo, avanzando, pero siempre firmes, ¿no? Pero que a la hoja, bueno, gracias, gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar acá. Sí, es clarísimo, una transformación constante, sobre todo también en este momento, yo pensaba en eso, en el intercambio que tenemos cotidianamente, que ya sea, bueno, obviamente como estudio urbano y con orilleres, y en este momento tan particular también, donde todo está en transformación, donde todo el tiempo estamos aprendiendo, donde estamos sumando nuevas herramientas, donde también estamos repensando, donde estamos parades, bien, está buenísimo. Ahora seguimos. Mar. Sí, yo pensaba, no, que está buenísimo, esto de ir transformando, y pensaba como contrastarlo con, esta va para Patricia, como, no te vayas. Como con una experiencia tan, yo digo, desde afuera, como tan distinta, como debe ser una orquesta, ¿no? Porque en cuanto a la estructuración, bueno, están los que tocan tal instrumento, o la cuerda de violín es la de, no sé, como algo, como que es muy estructurado, hay un director, hay directores de cada parte de instrumentos, bueno, ¿cómo es esa transformación a través de la música en la orquesta? Sí, claro que es una organización más específica, en la que hay instrumentos distintos que conforman lo que es una orquesta promedio, hay instrumentos de cuerda, como los que mencionaste, violín, viola, chelo con trabajo, instrumentos de viento, hay flauta traversa, corno francés, clarinete, trompeta y percusión. Por lo menos nosotros contamos con eso, pero en base un poco a lo que decía Jorge, es interesante porque en esto de la inclusión, ¿no? De lo que se está tocando acá, un poco el punto de vista que abarca el proyecto en el que estoy, que es una orquesta, es un programa dependiente del Estado, ¿no? El Estado como organismo que debería asegurar un acceso a la cultura, ¿no? Como derecho. Y bueno, en este caso justo es esto de un poco acercar la música sinfónica y la música académica que tiene todo un prejuicio más elitista, ¿no? Que se estudia de manera más académica, acercarlo a jóvenes y chicos que por ahí no tienen la oportunidad, ¿no? Convengamos que hay muchos de los instrumentos de la orquesta que usualmente para un promedio, nada, cuesta un billete adquirirlos y estudiarlos. Así que un poco surge todo esto de la orquesta, no es el primer organismo que nuclea y funciona como algo de inclusión hacia personas de sectores más vulnerables, ¿no? Socioeconómicamente, pero sí tiene esta intención y bueno, tal como decís, contamos con profesores que están en cada instrumento y un director musical que luego es el encargado de coordinar pedagógicamente todos los instrumentos y obviamente el que está en los ensayos generales y en los conciertos ahí con la famosa batutita. Y cómo va, me queda una pregunta como de, ¿cuál es la, cómo lo reciben o cómo son los pibes? ¿De qué edades? ¿Hace muchos años que están? ¿Cuál es la relación? Y si los instrumentos los provee el Estado, que ahí me perdí. Dale, dale, ahí. La orquesta, esta orquesta en particular se gesta en el 2004 de la mano de Claudio Spector que puede ser, es un nombre bastante mencionado en lo que tiene que ver con orquestas infantos juveniles e inclusión social, medio que fue pionero acá en Argentina de la creación de un programa que se llama SAP, de orquesta SAP. Acá en el país hay varios organismos que funcionan con orquestas. Uno, no lo quiero dejar de mencionar porque nosotros quedamos ahí como en una islita, medio aislados. La orquesta quedó dependiendo de esta dirección, pero usualmente la mayor parte pertenece a la educación o a enseñanza artística. Así que en ese sentido nosotros quedamos como medio aislados de esto. Pero bueno, se crea en el 2004, se crea en el cordón sur de Capital Federal. Como les dije, la orquesta está en Parque Patricios Barracas y la idea inicialmente era nuclear a los infantes, a los adolescentes y jóvenes de las villas, que hoy se les dice barrios vulnerables, de la zona sur, la 21-24, la 26, la Cacupé, casi llegando también a zonas lindantes con Avellaneda. Al transcurrir de los años, otros organismos se... No te escucho, Patricio. Perdón, Patricio, no se te escucha. A ver, se te dejó de escuchar, Patricio. Muy poquito. Ahí se me escucha. Sí. Ah, bueno. Bueno, estamos todos con los problemitas de conexión hoy y de micrófono. Bueno, la orquesta recibe a chicos de 8 a 26 años, es bastante amplio el rango, y como les decía, no sé si se llegó a escuchar, pero recibe a todos los chicos que de alguna forma conforman toda la parte sur de Capital Federal. No sé, Marce, si me había quedado algo por responderte, pero, bueno, nada, que a lo largo de los años, esto de las orquestas infantos juveniles fue creciendo, se creó el programa de las del Bicentenario, muchos de los que están acá saben de qué hablo, y bueno, como siempre, y supongo como en todos los organismos que laburamos con inclusión social, es una lucha diaria, la pelea por los recursos, y no, esto que hacemos con mucha vocación y con mucho amor, de esto que decía Jorge perfectamente, que es esto de que la música transforma realidades. Gracias, Patry. Bueno, mi pregunta ahora va para Fati. Bueno, Fati, como te presentaste, sos coordinadora de la Escuela Popular, nos parecía interesante, obviamente para esta charla, tener una diversidad de voces, más allá de que nos movemos todos en el mismo ámbito, y creo que por el mismo fin, al mismo fin común, que tiene que ver esto de la música como inclusión y como herramienta de transformación, pensaba en la particularidad de la Escuela Popular, de la formación de un músique social, y también en el espacio, en el espacio físico donde se desarrolla, que es nada más ni nada menos que en la ex ESMA, y también en el, un poco en el conglomerado de instituciones que la conforman, ¿no? Porque es, hay muchas instituciones que justamente que hacen a la realización de la Escuela Popular, y bueno, mi pregunta era un poco esa, el perfil que es claro, pero bueno, un poco, que nos cuentes un poco ese del perfil del músico social, música y música social. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero agradecerles por su pular con diferentes espacios, eso es un objetivo también permanente, la escuela como proyecto comenzó ya hace 10 años, y en el año 2011, incluso tuvimos como dos años anteriores preparando este proyecto, y en el año 2011 pudimos comenzar con una tecnicatura en música popular. O sea, teníamos varias opciones, también era salir a dar talleres en gran parte, no solo en la ciudad, sino en el Gran Buenos Aires y en algunos lugares del interior, porque venía por ahí la propuesta, pero la verdad que pensamos más en una formación, porque en ese momento fueron las madres de Plaza de Mayo línea fundadora, y quiero nombrar a Enriqueta Maroni, que es su vicepresidenta, quien pensó que cuando les dieron dentro de lo que es el espacio de Memoria y Derechos Humanos, la casa, pensaron en la formación de jóvenes y que estuvieron vinculados con el arte. Primero, reivindicando también a sus propios hijos, que fueron jóvenes, y que con una cultura popular muy fuerte, y donde, en un espacio de memoria, donde pasaron 5.000 personas detenidas, desaparecidas. Entonces, nosotros vivimos toda esa etapa que fue como entrar en el lugar, junto con otros organismos, tanto de Derechos Humanos y también del Estado, a resignificar el lugar. Así que vivimos prácticamente todo el proceso, que realmente fue muy fuerte para nosotros, todos. Y para los estudiantes, al inicio, fue una convocatoria, si se quiere, más amplia, porque fue con una red de organizaciones, con las que ya teníamos vínculos. Música Esperanza es quien, digamos, va a fortalecer y va a aportar toda su trayectoria en la formación de músicos sociales. Y yo venía también de una experiencia en educación popular, bueno, mucho en la ciudad, en los barrios, donde trabajé muchísimos años en alfabetización en el PAEBIT, que está en todos los barrios de la ciudad, y del lado de Madres de Plaza de Mayo, que también ellas habían elegido esto. Pensamos ahí cualitativamente de que era muy importante, y creo que en eso no nos equivocamos, en apuntar a una formación. Todavía seguimos teniendo, o sea, grandes baches que nosotros lo vamos evaluando permanentemente y no nos queremos perder de ese primer objetivo, que era vincularnos a los territorios, y esto lo seguimos haciendo, los estudiantes del último año tienen una práctica anual en el territorio, y nuestros lugares de práctica son especialmente, bueno, en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. tenemos alrededor de unos 400 estudiantes anuales, y ya tenemos cuatro cortes egresados, y para ellos fue importante, bueno, el convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, con la Universidad Nacional de Plata, con la facultad, bueno, en ese momento era de Bellas Artes, ¿no? Ahora ya cambió el nombre también ante estas nuevas miradas y visiones, que bueno, es un avance, pero también entendiendo que hay lenguajes como el arte que pueden llegar más profundamente al territorio, con el objetivo de rescar especialmente la cultura popular. Porque no es que nuestros estudiantes, o sea, si bien ya van con una formación, pero bueno, cuando van, ahí se encuentran, bueno, con un territorio y una cultura riquísima, y es ir también ellos a aprender. O sea, no solamente van a hacer una práctica que puede ser para después en su formación, de talleristas, en todo lo que ellos pueden, las incumbencias que tienen la misma carrera, sino que es el aprendizaje en el territorio de nuestra cultura. Ese es uno de, bueno, de los principales objetivos, y lo que, y nosotros vamos ampliando, y por eso también hemos hecho convenio con la Universidad Nacional de las Artes, y con cuánto lugar y organización podamos hacerla, también atravesamos la cuestión de los derechos humanos, hoy también todo lo que es la cuestión de género y diversidades, lo que se requiere también para estar al día con un montón de desafíos y que hace también al ir ampliando derechos. Y consideramos que el arte fundamentalmente es uno de, bueno, es una gran oportunidad para justamente llegar a nutrirnos de toda esa riqueza y, bueno, de un trabajo también en la cultura y la educación. Gracias, Fati. Clarísimo. Muchas gracias. Gracias, Fati. Bueno, y Javi, te dejamos para lo último, para que nos cuentes, pensábamos con Buma cuando pensábamos estas preguntas, bueno, esto de cultura viva comunitaria que abarca un montón de territorios dentro de la capital, cómo es estar en tan, o sea, que sea tan grande lo que hay que cubrir y que no es solo música, tenemos entendido que no es solo música, y bueno, cómo se manejan con semejante tarea. Bueno, primero que nada me toca hablar al último lo que genera un placer, que es escuchar, haber escuchado a Fátima, a Patricia y Maca con un despliegue sobre lo que es la organización, el trabajo de muchos años en territorio, conceptos muy interesantes, la verdad, estuvo buenísimo, buenísimo, así que bueno, muchísimas gracias, está muy bueno, gracias por la invitación, está muy bueno formar parte de esta charla. El programa de cultura viva comunitaria se enmarca, como decía, dentro de lo que es la gerencia operativa de actividades inclusivas, junto con otros programas, ¿no?, como deporte inclusivo, género, ciudadanía y convivencia, que ahora es desarrollo comunitario, nidos, los nidos que están en diferentes barrios, bueno, se compone de un equipo de compañeres que también se arma en lo que son equipos territoriales, en cada territorio de los que trabajamos hay un equipo que está trabajando en lo que es el diagnóstico, la demanda, levantando un poco lo que es la demanda de los territorios, y un poco desde cultura viva comunitaria, el objetivo es identificar y potenciar a los diferentes agentes culturales que existen en los barrios, porque ya existen, eso es importantísimo, no es la idea llevar solamente actividades, llevar la cultura de los barrios no es para nada eso, sino identificar a los agentes que ya existen, que hacen un trabajo súper profundo, que excede a lo cultural, o sea, a lo cultural en el sentido de lo artístico, tienen un trabajo importantísimo. Entonces, un poco la idea es esa, y fomentar la generación y la consolidación de redes culturales comunitarias, que nos parece que es fundamental a la hora del trabajo en territorio, ¿no? Un poco, el trabajo consiste en eso, en ir trabajando a través de diferentes estrategias, como es el fortalecimiento de las redes culturales comunitarias a través de diferentes proyectos, como es formación de formadores, que consiste en tres disciplinas, música, plástica y danzas, con diferentes talleres en las cuales los les talleristas se van formando a partir del acompañamiento de organizaciones, ¿no? que tienen un vasto recorrido en lo que es cada disciplina. También está lo que es formación de promotores culturales comunitarios, comunitarias, que es muy importante para lo que es la multiplicación un poquito de todo lo cultural en los barrios, de llevar adelante desde los barrios todo el trabajo cultural a partir de estos promotores y promotores. Después hemos realizado a través de los años concursos de artistas justamente para fomentar y potenciar el desarrollo y la profesionalización de los grupos de música, de diferentes disciplinas artísticas. Y después también están lo que son los espacios de encuentros comunitarios, que son espacios de intercambio entre vecines que tienen que ver con talleres artísticos, eventos, festivales, muralismo, salidas a diferentes espectáculos, museos o diferentes espacios y circuitos de la ciudad. Un poco ese es el trabajo que realizamos, siempre en articulación con otros organismos y con organizaciones barriales que hacen, repito eso un poco porque me parece importante, un trabajo fundamental, digamos, la organización colectiva de las personas en los barrios, a través de algo que es lo cultural y lo artístico, en este caso, nada, como núcleo, digamos, ¿no? Como para nuclear, como herramienta también para nuclear, contener y trabajar con las personas en los barrios. Un poco ese es el trabajo que desarrollamos y Patricia decía algo muy interesante, que es la dificultad que a veces conlleva esto en cuanto a los recursos y todo, bueno, es un trabajo de todo el año y a través del tiempo, ¿no? Hablando de recursos, Javi, acá nos surge una pregunta de una persona que está escuchando que habla justamente de qué manera usan la creatividad para poder llevar a cabo, digamos, más allá de las políticas, esta tarea, ¿no? No sé, Maka, si pensé en vos recién cuando leí esta pregunta, hablando de creatividad y hablando un poco de lo que decía Javi, ¿no? ¿De qué es clave el trabajo de las organizaciones? ¿De qué se disfrazan, Maka? No, ¿cómo se usa la creatividad o cómo lo vemos nosotros? Como quieras saber. La pregunta acá es, ¿cómo usan la creatividad para transformar esas realidades? Yendo a lo concreto de la pregunta. Lo primero que es, es con lo musical, ¿no? Como cuando se acercan los chicos y las chicas, empezar a generar un vínculo. Pasa que, por lo menos yo vivo en el barrio y conozco a mucha gente, y son todos hijos de mis amigos, amigas. O sea, entonces, como que hay una puerta en donde nosotros como que hay una puerta en donde le decimos, mira, esa puerta es la puerta del arte. Una vez que la pasás, ya no salís más. Entonces, como que hay una ida y vuelta ahí como que yo me... O sea, nada, como que juega. Y entonces, como hay una locura linda en el espacio, siempre tratamos que haya como un contagio general de eso. Y más allá de eso, de lo creativo, para uno poder hacer con el arte, hacer canciones, hacer letras. Más allá de eso, lo que pensamos también es cómo ayudamos al otro, ¿no? Como artistas preocupados por el vecino. O sea, a nosotros también nos pasa un poco el... Bueno, me voy por la rama, pero vuelvo a la creatividad. Es pensar cómo le damos una mano al vecino, ¿no? Entonces, ahí también está lo creativo. No sé, ahora, de repente, cuando empezó la cuarentena, no sabíamos mucho en cómo acomodarnos en este lío, ¿no? Entonces, empezamos a pensar y dijimos, bueno, a ver, lo que empezamos a notar, y nosotros estamos en el comité de crisis del barrio, estamos con todas las compañeras que están en los comedores, vamos a las reuniones, todas están llorando, no aguantan más, que no llegan a fin de mes, que no hay internet, que tienen que pagar 4.000 pesos en la tarjeta, claro, y cobran 12.000 del plan social, que es un plan social que el gobierno nos hace cargo de la falta que hay acá en el barrio, y esa señora se está poniendo al lomo 70.000 personas, ¿entendés? Entonces, la mina llorando. Entonces, ¿qué hacemos, compa? Y lo que hicimos fue, bueno, todavía no está por terminarse, pero hacer una canción en donde acompañar todo este proceso, ¿no? Entonces, ahí es donde consideramos nosotros el arte popular, y la música popular, y la creatividad. Entonces, bueno, hagamos una canción dándole fuerza a ti, porque va tocando el tambor en la guerra, bueno, queremos hacer eso, entonces, vamos a hacer eso, hicimos eso ahora, si nos ocurrió, como creatividad, si querés, pero es siempre eso, ¿no? Pensando desde el arte, por y para el arte, pero desde el pueblo y con el pueblo, ¿no? Como nunca separado, digamos. Entonces, por eso, y bueno, y vamos ahí, ¿no? Entonces ahora es esa canción, dando fuerzas, criticando, mostrando, hay un video, hicimos videos, mostrando ellas cocinando sin luz, sin agua, lavando con arena, los socios, ¿no? Un desastre. Bueno, eso, bueno, y ahí, por ahí va, ¿no? La creatividad, digamos, y después, creo que hay como también, en donde vemos que fluye esto, es cuando vemos que el pibe o la piba viene al espacio con ganas de más música, ¿no? O más dibujar, o más eso, y algunas veces nos pasa que que a los pibes y las pibas conocemos mucho, bueno, yo soy uno, pero hay muchos pibes y muchas pibas en donde vemos que le cambia la vida, su entorno no es el más favorable, y ellos agarran la música y el arte como una forma de vida. Entonces, ahí es donde decimos nosotros, es muy importante el arte en los barrios, más allá de la educación, que nosotros creemos que es muy importante, pero en los barrios algunas veces no queremos que los pibes sean mano de obra barata, hacé lo que te gusta, punto y aparte, si te gusta la música, si te gusta el arte, nosotros te vamos a ayudar a que seamos mejores, o sea, y tenés que ser el mejor, ¿entendés? y como que eso, no queremos que, porque algunas veces, primero que en las primarias y todo, como que bueno, hay todo un cambio, ¿no? Pero como nunca son las mejores y nunca tenemos las condiciones adecuadas para que nosotros ser personas de bien, entre comillas, entonces, lo que nosotros hacemos es, nosotros, yo por lo menos, y del espacio que estamos, para muchos pibes y pibas del barrio, si no agarran el arte, están perdidos, entonces ahí vamos nosotros, y estamos acompañando, acompañando ese proceso, nos matan, o sea, acá hace dos semanas estoy contando muertos del COVID y muertos porque la policía mata a los pibes o muertos porque hay bronca entre los pibes, el, el, no sé, ahora nosotros tenemos un taller de mayólica, este es un taller de vitro y mayólica que estoy ahora, y tengo que hacer cara de pibes que murieron y me quiero morir, entonces, cara para poner en, en, en las calles, ¿entendés? Y digo, bueno, y no, y todo esto me, me atraviesa y, y nada, esto lo hago con los pibes y vecinos del barrio, entonces, le hacemos cara de murieron y bueno, y estamos de ese lado con, con todo eso que nos atraviesa y ahora es una bronca y son preguntas que nos aparecen a nosotros para decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo usamos la creatividad para este pibe volverlo loco bien? Y que use toda esa energía que tiene en otra cosa. Y bueno, y ahí nos desvelamos y nos vemos loco hasta ver cómo entrar en la vuelta. No es fácil, pero, pero nos divierte. Eso. Bueno, tremendo lo que, lo que contás. Ahí Patricia levantó la mano muy enfáticamente. Sí, ¿cuál clase? Bueno, durísimo lo que contás, Maca. Sos, sos la persona que está al frente de batalla en primera persona, ¿no? Relatando lo que por ahí muchos no estamos viviendo de manera, ¿no? Tan, tan vivencial. No, lo que quería contar sobre, sobre la pregunta y sobre otra que me había saltado o que me salté, mejor dicho, que me acordé, es que los instrumentos sí los provee el Estado, eso depende de cultura y nosotros tenemos la potestad de prestarle los instrumentos a los chicos durante todo el ciclo lectivo. El chico se lleva el instrumento a su casa mediante un pequeño papel, un documento legal obviamente de préstamo y el alumno cuenta con la posibilidad de llevárselo y estudiar en su casa, ¿no? Esa oportunidad está buenísima. Y sobre, sobre sí lo que decía Maca también y sobre la transformación de la realidad en cuanto a la creatividad es que, por lo menos en la orquesta y puedo dar fe de que en el resto de los organismos es muy parecido sobre todo, prima, el estado de contención que se le da a la persona que llega. En la orquesta particularmente y por trabajar con, en su mayoría con chicos, con niños, con adolescentes, muchos de ellos han pasado por la orquesta en situación de violencia familiar, en situación de problemas con la droga, de, digamos, de muchas, de muchas temáticas muy complejas en una etapa de crecimiento. Y lo que brindan, lo que brindan grupos así, o por lo menos en la orquesta, sobre todo, es ver que el pibe se involucra primero desde una cuestión muy social y tomando, bueno, también me agarro mucho de lo que decía Maca sobre el arte como herramienta de transformación y en el caso de la música como un posible oficio el día de mañana que ellos puedan trabajar de eso, cosa que usualmente el pibe no entra a la orquesta para decir, bueno, yo mañana quiero ser músico. Entra y de todo un costado de contención psicológica y social y que nosotros los adultos, digamos, con eso estamos muchas veces incluso llegando a casa desgastados, ¿no? Eso seguramente le pasa a todos, ¿no? Es un trabajo que nos requiere muchísimo y de hecho hace muy poquito en la orquesta pude hacer que entrara una persona que brinda apoyo psicopedagógico y psicológico sobre todo que en esta pandemia vino fenómeno pero sobre todo la transformación desde la creatividad tiene que ver con enseñarle al pibe que puede hacer la música un oficio o simplemente una terapia, un método de descarga, un método de creación y sobre todo de encontrar un grupo humano en sus pares, de volver a la orquesta porque encontró amigos, de poder abstraerse, de poder encontrar ayuda para su situación o que otras personas le expresen alternativas de crecimiento, ¿no? De poder transformar eso. Yo creo que iba también el laburo de la orquesta es mucho por ese costado y me parecía copado mencionarlo. No más eso. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Leandro que como si fuera ah, y después Fátima ¿querés Fátima decir? Dale Fati, dale. Sí, yo que quería agregar que en todo lo que es la formación nosotros también apuntamos a toda una línea de educación popular y de un pensamiento reflexivo y crítico. Digo, porque si no diría esto, digamos, uno se pregunta por qué vamos al territorio y para qué estamos, ¿no? Y ahí es donde yo decía que todavía tenemos un desafío aún más grande que no nos conformamos solamente con tener una formación que hasta este momento, bueno, no fue bien en la experiencia, sino que justamente queremos profundizar más en el territorio. Por estas cuestiones que entiendo perfectamente lo que está contando Maca y realmente donde a veces todo lo cultural y la educación pasa a ser precarizado también en los lugares donde justamente el Estado y donde toda la sociedad debe comprometerse más. De ahí es que nosotros en la formación tratamos, o sea, justamente en la formación en músicos sociales intenta comprometer a ese estudiante que viene a hacer música pero tratándolo de incorporarlo ese compromiso que tiene que ver con la ampliación de una formación en los derechos humanos, en el compromiso con la cultura, con su pueblo. Entonces, ahí también me parece que tenemos una gran deuda en lo que es la formación que además de que, bueno, el tema de los instrumentos, por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer ahora recrearnos de nuevamente con una plataforma para llegar a los jóvenes ya que las prácticas no las podíamos hacer en territorio, una plataforma que se llama Ruidos en el Mate que se fue como llegando a todos los chicos y chicas de los barrios y bueno, también nos pasa de no tener los instrumentos y me parece que esas son deudas muy grandes que tienen que ver con los derechos más básicos, o sea, donde uno tiene que apuntalar la formación porque nos encontramos con talleristas idóneos, con toda una experiencia como Maca, como cuantos jóvenes y adultos y mujeres y chicas donde nosotros en el territorio donde nuestros estudiantes van a hacer las prácticas están los talleristas de los barrios. Entonces, nuestro gran desafío es cómo podemos llegar a esa formación que en realidad fue nuestro primer objetivo cuando empezamos la tecnicatura de música popular. Por eso, nuestro proyecto más amplio es la Escuela Popular de Música y de una educación emancipadora, o sea, pasa por ahí. Esto es como una deuda que nosotros seguimos teniendo como ese gran objetivo, ¿no? Gracias, Fati. Bueno, Lea, interés hacer tus preguntas entre los pájaros. ¿Serán los pájaros? Sí, bueno, aprendiendo un montón de lo que escucho, escuché hablar y estamos hablando de transformación, estamos hablando de realidad, y también me quedó en el primer aporte que hizo Maca cuando dijo ¿inclusión a dónde? ¿Al mundo que nos excluye? Y por lo que también estaba pensando en cómo el lenguaje y cómo hablamos y cómo nos comunicamos y cómo transmitimos un mensaje construye sentido, ¿no? pero la pregunta que les quiero hacer entremezcla un poco el mundo con el que soñamos, la realidad que queremos transformar, hacia qué forma la queremos convertir, un poco sueño y un poco con qué acciones concretas cada uno en representación de los organismos para los que trabaja, para los que aporta, configura la realidad, el mundo, ¿en qué mundo sueñan y creen que haciendo qué cosas se puede aspirar en un mundo como el de hoy que está plagado de desigualdades, de injusticias, de luchas de poder y de un poder hegemónico que nos lleva para otros lugares muchas veces injustos, cada uno desde el lugar que representa me gustaría que me diga sí, simplemente ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el sueño? ¿esa transformación nos lleva a qué mundo? ¿cuál sería el mundo que ustedes conciben como posible? No sé si es clara la pregunta. Bueno, tomo la palabra así de manera tempestuosa para contestarte que el mundo por el que más o menos luchamos los que estamos como en todo lo que es esto y sobre todo en la educación es justamente la valoración de la misma. hay una muy fuerte decadencia a lo largo de los años y muy poco apoyo a esto que decía Fátima, ¿no? El tema del instrumento que para la formación musical es algo básico y tenés que estar rogando que te provean los insumos y los recursos la creatividad por parte de los que encabezamos este tipo de cosas para sacar completamente cosas de la galera permanentemente para tratar de asegurarle a los vecines a los chiques a los todos que vienen eso, ¿no? Y cómo por parte de los que ponen los talleristas lo que decía Fátima, ¿no? El escaso sueldo las pésimas condiciones laborales a las que se enfrentan las personas que son capacitadoras por lo menos mi intención para buscar esto es que el día de mañana realmente se pueda apreciar convivamos en un país en el que la educación esté considerada como tal y reciba las cosas que merece supongo que con la educación para mí hay un montón de alternativas posibles y de crecimientos posibles que acá muchas veces por no decir permanentemente se ven coartados y al contrario o sea todavía más bastardeados también no más que eso por mi opinión permiso un poco para responder atado a la pregunta sobre la creatividad es como muy difícil el tema presupuestario el tema recursos si nosotros creemos que la respuesta a eso es el desarrollo de la creatividad a través del trabajo colectivo junto con lo que son las organizaciones entre compañeros entre organismos con las articulaciones sin renunciar a las peleas por más presupuesto para conseguir más recursos fundamental conseguir lo que necesitamos conseguir y lo que surge como demanda de los emergentes de los emergentes del barrio estableciendo por ahí las prioridades lo que contaba Maca es algo que atraviesa todos los días a las personas y a las organizaciones que están en los barrios populares vulnerables vulnerados hay un montón de términos también en discusión al respecto y un poco el trabajo creo que en pos de eso también cuando hablábamos del concepto de inclusión por ahí es pensar en una integración que también es discutible un montón pero respondiendo un poco a la pregunta de Leandro es apuntamos a la integración social y urbana a través de la equiparación en este mundo cada vez más desigual digamos o con demasiadas desigualdades la equiparación en el acceso a producción a la producción y a los bienes culturales a los recursos culturales digamos ¿cuál es el mundo al que apunto yo? yo ya a esta altura no tengo idea un mundo mejor donde haya más igualdad en el acceso a los derechos humanos básicos y un poco trabajamos en pos de eso desde lo que nos toca y como siempre muchas veces nos pasa a todas las que trabajamos en territorio es surgen emergentes que nos atraviesan y no tienen que ver directamente con lo cultural y bueno ahí estamos para responder a eso o articular con el organismo que pueda responder y tratar ahí de mejorar un poco la situación aunque sea momentáneamente de la gente que peor la está pasando se escucha se escucha se escucha Maka bueno es muy difícil la pregunta que hizo Leandro pero desde orilleres desde orilleres bueno esto lo que más o menos que conté de que estamos en una orilla nueva ya tenemos una que queremos emociones diarias nuestro pensamiento de cómo querer encargar las cosas ya es parte de la transformación claramente es un granito de arena en este inmenso en esta inmensa playa pero no son funcione de otra de otra forma que funcione individual ¿se escucha? porque yo los veo congelados ahí se me cortó escuchamos va y viene el audio Maka vamos a hacer una cosa que responda Fati la pregunta y si volvés a conectar te damos la palabra hola hola Maka si bueno Fati ahí si escuchamos Fati bueno yo un poco fui quedando dentro de fui explicando en el disculpen hola me corro cuando viene Maka a ver bueno fui explicando en el proyecto bueno trabajamos todos los días y ese fue nuestro objetivo desde el inicio la verdad queremos una sociedad solidaria más fraterna donde digo no haya tantas desigualdades y esto es posible no es algo este nosotros tenemos una experiencia como país y como región en América Latina de grandes luchas de mucha historia donde hemos atravesado todo entonces creo que este el compromiso para mí todos los días es seguir este luchando y haciendo y un proyecto colectivo donde nos incluya a todos y esto es posible porque una sociedad mejor la hacemos hombres y mujeres no es algo abstracto digamos y siempre que nos tocó estar en los peores lugares en los momentos más difíciles eran hombres y mujeres los que los que detentaban el poder y el terror también en toda nuestra historia entonces desde desde lo más concreto que es como nosotros nos vinculamos día a día con con cada lugar y cada ámbito en el que estamos y vemos que ese vínculo es posible bueno una sociedad mejor es posible es simplemente realmente comprometernos por el otro por la otra por un mundo más justo Maka lo intentamos de vuelta dale no sé en qué parte quedé bueno se fue la internet pero contaba que esto de la que este sistema que oprima a los más débiles hace la máquina la máquina le funciona perfecto si trabajamos solos entonces nosotros al accionar de otra forma la organización de todos los vecinos del arte de la cultura que es una herramienta para expresar un montón de cosas de sentimientos propios y ajenos y del barrio creemos que o sea desde nuestro lugar hacemos trabajamos de esta forma y o sea la onda sería un mundo mejor en donde todos nos comprometemos al cambio que está alrededor nuestro pero entonces ahí cuando pase eso me parece que el mundo va a ser otro yo escucho muchas personas que se preocupan por cosas pero si perdemos tiempo en ayudar no quiero decir la palabra ayudar pero en comprometerse con el compañero con el vecino de al lado si querés con uno cada uno nomás hacemos un requilombo pero tiene que ser sincero entonces nosotros desde nuestra organización tratamos de hacerlo hacer ese ejemplo ¿no? el sistema quiere que seamos seres individualistas que triunfemos no eso está mal tenemos que ir al revés tenemos que hacer un montón y triunfar todos juntos pero bueno lo dejo ahí porque si no tengo que radicalizarme más si me quiero me hiciste acordar che Maka a una ay no me acuerdo si una pintada un libro algo que sea sea revolucionario hable con su vecino hay una pregunta del público pregunta Samantha si creen que la conectividad en los barrios podría lograr la conquista de un nuevo derecho en este contexto porque claro por ahí ahora podemos hacer una rondita de lo que lo que arrasó la cuarentena y estos meses y cómo se las están rebuscando para continuar en este contexto buena pregunta bueno bueno si nadie toma la palabra le voy a preguntar a Maka porque hablando de la cuarentena de la conectividad de la experiencia de los viernes que hacen por Instagram que transmiten en vivo y entrevistan a artistas y tocan vi las pibas soy su fan contanos qué están haciendo los viernes de la noche mis pibis mirá decidieron hacer un pasa que bueno volviendo la conectividad ¿no? es muy es muy es muy difícil hacer en el barrio estas cosas pero tratamos de tener los datos para los pibes para que puedan hacer el biome cultural pero nada por ejemplo ayer vino el ministro de Nación de de Educación a hablar con todas las organizaciones del barrio y bueno eran todas establecimientos públicos pero bueno ahí nosotros pusimos la voz para que poder la conectividad sea en el barrio no existe los pibes acá y las pibas perdieron contacto con la escuela de alguna forma tratan de seguir las clases por whatsapp y todo eso y bueno y pasa esto que a las vecinas les llegan 4000 pesos de factura cuando ganan 12 lucas es una locura bueno ni hablar o sea en las plazas tenemos internet que están acá a tres cuadras y acá en el barrio no hay internet pero bueno no importa todo mal pero bueno y los pibes más allá de todos estos problemas quisieron hacer el instagram o sea no el instagram ya está hacer un viernes cultural en donde esté una piba del barrio o pibi del barrio y que la otra compañera artista sea transgénero o sea como que fueron por más no que sea hombre y mujer sino que sea hombre o transgénero entonces se están haciendo una removida ahí las compañeras y los compañeros hay muchos artistas que estamos conociendo igual ponele con estos pibis ya estamos mirando muy fino esto es muy fino pero hay con otros pibes que estamos en otro digamos que es un poco más todavía no llegamos a eso como que hay distintas etapas de los pibes y los pibes pero bueno pero es muy divertida a ellos les re gusta y a nosotros o sea yo espero cada dos viernes para verlo y disfrutarlo pero eso cuesta mucho el internet no ahora exactamente no hay a mí recién se me cortó y estoy cruzando los dedos que no se me corte pero bueno es así y los pibes hacen algunos cursos en estudio urbano y también eso cruzar los dedos que tengan internet no tienen compu es muy difícil pero lo bueno que para mí que esas cosas también hacen que los pibes y las pibas sean más como que busquen más el querer tenerlo o querer hacerlo porque le cuesta y lo quieren hacer y después cuando lo pueden hacerlo lo valoran mucho ¿viste? siento eso un poco ¿qué realidad que mostró? las distintas realidades que mostró la pandemia esta y en cuanto la conectividad y la tecnología quedó clarísimo que las personas que no tienen no tienen eso quedan extremadamente excluidas sobre todo del acceso a la educación ¿no? lo veíamos lo vemos en las noticias que querían habilitar las clases para los chicos que no tuvieran la oportunidad la oportunidad de conectarse para seguir sus clases así que bueno se ve claramente en el caso de la orquesta como todos intentamos adaptarnos a la parte de la digitalización de las actividades nosotros brindamos los talleres no las clases y los instrumentos y fuimos utilizando alternativas algunas direcciones generales empezaron a hacer talleres en vivo ¿no? esto de las reuniones en los canales de YouTube en vivo algunas que otras plataformas y en nuestro caso hace muy pocos meses nos acoplamos como a lo que está usando el Ministerio de Educación que es esta plataforma mega conocida que es Google Classroom así que ahí es como que encontramos una beta más cercana de que el docente pueda tener un intercambio con el chico un poco más personal y que no sea que el chico le saque el celular a la mamá que a su vez se lo tiene que prestar al hermanito para la otra clase y porque la madre trabaja también es un celular en la familia y todos los artilugios que tienen que hacer los chicos ¿no? porque de repente es una máquina por casa o no directamente no así que en la orquesta sí nos ha pasado los que se pueden conectar y los que realmente no disponen de los medios así que es como que de alguna forma bueno tenés que tener que esperar viste que la mayor parte de ellos pueda seguirlo y de hecho nosotros actualmente en la orquesta este año tuvimos aproximadamente unas más de 100 inscripciones fue nuestro primer año desde la historia de la orquesta en la que logramos que las inscripciones se pudieran hacer de modo online ¿no? como lo que ocurre en estudio urbano que uno se inscribe online bueno en la orquesta desde hace ¿cuánto? 16 años era la primera vez así que re contentos porque bueno se lograron esas inscripciones pero actualmente en Google Caron están participando 35 pibes 40 con toda la furia o sea hay una diferencia realmente abismal de ese acceso a la mayor parte de ellos viven cerca de la orquesta se trasladan caminando y demás pero bueno la conectividad es claramente todo un tema no sé que había preguntado la la persona ¿no? si la conectividad tenía que ver como como un derecho más no me acuerdo la pregunta pero pero bueno claramente sí sí sería Javi o Fati sí bueno yo es ¿se escucha? sí ampliar este bueno lo mismo reforzar lo mismo o sea si algo hizo la pandemia ya desde antes igual esas desigualdades estaban o sea no no la trajo la pandemia pero si algo dejó más visible es esto y es muy preocupante porque son todo esto esta conectividad debe estar garantizada por el Estado en aquellos lugares justamente donde el Estado es el único que puede tener recursos porque la comunidad no la tiene o sea no puede adquirir esos recursos por eso está bien que se regulen a todas las empresas donde se se pongan límites también en los costos porque hoy no solamente estamos quedándonos más desiguales en la educación en la cultura en bueno en el tema del trabajo toda esta conectividad pasa a ser un derecho esencial una necesidad y que creo que se va a quedar por bastante tiempo o sea entonces no es algo pasajero me parece que es urgente que esos recursos estén y se garanticen en todas las comunidades especialmente bueno aquellos lugares más vulnerables donde los derechos uno los nombra pero no existen entonces es re urgente me parece justamente que estos estas herramientas tienen que estar no hay otra día sí ahí sobre me acuerdo sobre el comienzo de esta de esta pandemia y de la aparición del coronavirus había una visión ¿no? en un momento surgió uno lo podía ver en las redes algo que tenía que ver con cierto romanticismo de decir el coronavirus igualó iguala porque sea todos por igual y todo lo contrario creo que como decía Fátima profundice y pone sobre la mesa las profundas desigualdades que hay y en este mundo postmoderno que ha ido generando una dependencia absoluta de lo que es internet y la comunicación a través de las de las redes de internet si la educación es un derecho internet es un derecho básico porque si no nada emerge la figura de los nadies de Eduardo Galeano ¿no? silenciar y y y tampoco silenciar y también no dar la posibilidad de de llegada de un montón de cosas súper importantes que llegan a través de internet así que yo opino que si es un derecho humano bueno estoy la verdad que nada muy muy contenta por este encuentro me parece que eso que más que una charla estas propuestas que que venimos haciendo en estudio urbano tienen que ver con encontrarnos pese a todas estas dificultades justamente pese a no poder encontrarnos en carne y hueso poder de todos modos intercambiar somos todos espacios tanto los que dependemos del gobierno como los que trabajan de una manera digamos popular pero bueno que estamos un poco buscando lo mismo con las herramientas que tenemos con las posibilidades que tenemos aquellos que dependemos de del gobierno de alguna manera también poniendo todos nuestros recursos para para poder otorgar un servicio y poder hacer y justamente eso como poder hacer valer el derecho al acceso como que creo que que estamos intentándolo y más en esta situación de pandemia nosotros hablábamos en relación también a nuestras actividades y a nuestros cursos que quizás son el digamos el motor también lo más visible que tenemos y todo el tiempo nos estamos repreguntando y tenemos en claro que hoy por hoy es un poco un parche de lo que en realidad tenemos que realmente lo que queremos hacer o como lo querríamos hacer pero bueno esto nos obligó a ponernos en movimiento es lo que hablábamos al principio también con Maka como la transformación constante y me parece que eso es un desafío y que por lo menos ya estar acá compartiéndolo poniéndolo en común y abriéndolo ya es algo así que eso me parece valioso nada y bueno también muy muy conmovida también porque si bien estamos en permanente contacto volver a escuchar estas cuestiones conmueven y hacen pensar pensaba también en todos los espacios también en algo que decía Fátima de las prácticas que también lo hablábamos con Marce como que también es estudiante de la escuela popular también pensaba en cómo se retroalimenta ese intercambio porque es tanto los pibes músicos músicas o futuros músicos músicas que van a los barrios también esos mismos pibes y pibas de los barrios que van también al espacio de la memoria es un intercambio muy importante porque muchas veces los que quizás no estamos en esos barrios no podemos saber o podemos tocar de oído lo que está sucediendo y también muchas veces los pibes o los pibes y las pibes de los barrios es una manera de conectar con lo que pasó que muchas veces eso tampoco llega esa información aunque nos parezca algunos tan corriente de lo que fue el horror lo que fue la dictadura muchas veces no llega a esos lugares o a esas poblaciones ¿no? en fin Marce bueno bueno estamos como en un horario que podríamos ir cerrando si les parece o si tienen ganas de decir algo más por supuesto que estoy contenta y claro tengo la de ser parte de la tecnicatura y de la remera pero y me acordé de algo que una vez me dijo un amigo cuando yo le contaba la carrera que estaba haciendo y me dijo ah que bien que los músicos aprendan sobre derechos humanos y sobre historia reciente porque viste como es como sacar esa idea del arte o del músico como un adorno y como algo superficial y que es solo para contemplar y que no tiene nada que ver con lo que lo rodea entonces esa integración a mi me parece que es increíble está buenísimo bueno alguien quiere ir cerrando hacemos una rondita de cierre o tiene ganas de decir algo más bueno abro nada un placer no solo la invitación sino compartir el espacio con ustedes ver que hay otros capitanes de barco también luchando por cosas similares y tratando de hacer esto un poco más un poco más mejor mal dicho y ver que nada que uno no es el único que está subido que está bueno ver ejemplos laterales de Maca de Fátima de Javier y de ustedes chicas también en su programa que básicamente podrían ser dos invitadas más de esto así que bueno manifestar el deseo de seguir en contacto sobre todo porque bueno no sabía de la existencia y de hecho Fátima había tenido la oportunidad de hablar con Marcela con Muma y con y con Nicolás un día y realmente estuve muy interesada en esta tecnicatura me gustaría poder tener un poco más de información porque el día de mañana si algún chico presenta interés en estudiar esto y profundizar sus estudios ¿por qué no poder recomendar esto? ¿no? lo interesante que es esta formación que tiene al mismo tiempo que Maca tengo entendido que estás en la 21-24 ¿no? bueno nada también estamos sí ¿no? estamos también muy cerquita porque no tratar de diagramar algo en conjunto que es básicamente lo que decía Javier ¿no? buscar como esta interconexión de áreas y de laburar en conjunto lo mismo Javier veo que también abarcas muchísimo así que mi intención y mi deseo es profundizar el contacto con ustedes y ojalá el día de mañana podamos hacer algo en conjunto agradecer nuevamente a los chicos de Estudio Urbano obviamente bueno yo también agradecerles agradecerles a todos porque creo que fue muy rica el intercambio y eso bueno nos aporta a todos y también invitarlos a nuestro espacio que es el espacio de la memoria y los derechos humanos en la casa de las madres de Plaza de Mayo línea fundadora donde se aloja justamente toda esta formación y como tenemos un intercambio permanente con el territorio también bueno ¿por qué no encontrarnos con MACA? estamos en varios lugares de prácticas territoriales y bueno por supuesto ese es uno de los objetivos principales y quiero rescatar algo como cierre porque a veces cuando nos preguntan de los jóvenes yo permanentemente lo rescato esto hay a veces una cuestión estereotipada especialmente y discriminatoria hacia las poblaciones de los sectores populares pero también hacia los jóvenes de otra clase media o más alta a veces como que bueno que no están o que no se comprometen ¿no? y yo en eso creo que el arte en este caso para nosotros la música pero todas las artes producen una gran sensibilidad y yo la verdad que para mí es un intercambio que me fortalece la vida estar en este intercambio permanente con los jóvenes y la sensibilidad que les da esta posibilidad del arte y esto en todos los lugares por eso me parece que es algo y que justamente en esta por lo que nos atraviesa hoy la pandemia y un mundo sumamente difícil me parece que esa sensibilidad es la que en definitiva nos hace que tengamos que rescatemos lo humano y que vayamos por una sociedad fundamentalmente más humanitaria y es por ahí o sea que bueno muchas gracias bueno yo nada quería saludar y agradecer agradecerles la invitación realmente fue fabuloso compartir con este grupo de personas me pliego a la propuesta de seguir en contacto y articulando y pensando posibilidades y nada saludo desde acá a todas las personas que están comprometidas en toda esta cuestión de pandemia y en diferentes ámbitos poniendo el cuerpo o no también comprometidas desde su casa según cada cual de sus posibilidades pero que están trabajando para ayudar a las personas que más difícil la están pasando bueno gracias gracias bueno yo soy medio mano para esto pero bueno agradecer a este urbano y a los compas que participaron que bueno que uno siempre aprende y bueno capaz que yo también agradecerle como vecino del barrio no me imagino que también hay muchos vecinos que van con ustedes que eso está buenísimo me hubiera encantado tocar el corno ponele pero bueno nunca pude tocar el corno porque nunca hubo un corno en el barrio pero ahora los piden tiene la posibilidad la verdad que bueno gracias por ese trabajo que hacen en el barrio y bueno y yo ya te comprometo Fátima como práctica de estudios que vengan los chicos al espacio acá después charlamos pero bueno bueno nada eso estamos en contacto con Patricia y Javier también muchas gracias Rosario y bueno le dejo un abrazo grande y nada nos vemos pronto tomando mate en vivo gracias gracias Marte gracias muchas gracias bueno gracias a todos y no me acuerdo que charla hay el martes que viene pero busquen en las redes de estudio urbano que hay otra charla como se nos quedó sin batería Leandro no va a poder despedirse pero bueno gracias abrazo muchas gracias bueno gracias también gracias nos encontramos el próximo martes con otra charla y nada muy contenta muy contenta de este encuentro gracias gracias muy bueno muchísimas gracias muchas gracias bueno nos vemos gracias a todos gracias 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 gracias